Hola que tal amigos de Red Gold, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa La Red Goldeta. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que esta semana nos trae noticias nuevas, noticias importantes. Y ahí ustedes ya lo pueden ver con su buzo de Santiago Morning, al Eterno, al Histórico y con su Yoki, lo dice ahí, su apodo Hernán Clavito. ¿Cómo ha estado Hernán? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy bien, gracias a Dios. ¿Le costó mucho conectarse o ahí la gente en su casa lo pudo ayudar? No, yo la verdad que soy neófito en cuanto a la actualidad que se usa, el teléfono, los whatsappes, entonces mis nietos, mis nietas me ayudan. Bueno, pues acá en este caso lo hizo Rodrigo, que es mi yerno, y a él le encanta también todo el fútbol. Así que siempre estamos hablando de fútbol, que es lo que más interesa. Antes de hablar de la pelotita y de su libro también, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo se ha encontrado en esta etapa de cuarentena? Que era, por ejemplo, Santiago vuelve mañana nuevamente, en la región metropolitana, muchas comunas en cuarentena total. ¿Cómo lo ha pasado usted? ¿Se pudo vacunar? Cuénteme un poquito de cómo se ha encontrado usted de salud. Mira, yo vine a saludar en enero a mi familia acá y me pilló la cuarentena. Estuve prácticamente el año completo acá en Rancagua. Y me fui porque me tenía muy preocupado el asunto del libro este, que se demoró cualquier cantidad y me tenía muy preocupado de que la gente que me preguntaba, ¿y el libro? ¿Cuándo, Claudito? ¿Y el libro? Entonces me sentía como un estafador ante la gente y la gente que también cooperó con la publicidad del diario, publicidad de empresas, que había que cumplir, porque siempre he cumplido y nunca me gusta quedar mal en este aspecto. Y lo otro que también viajé a Santiago por asuntos personales, que tengo un auto, he parado más de dos años y me he puesto a venderlo, porque es un regalo de Auda, y por el color, y me lo dio Auda de don Valentín Cartellani, es como una reliquia. Y una camioneta que tengo que me la dio Santiago Moni también, venderla para achicarme en cuanto a economía de combustible y todas esas cosas. Pero está difícil en Santiago salir. Ahora, por la pandemia que dictó el Servicio Nacional de Salud, aproveché de venir nuevamente a ver acá a la familia. ¿Y se ha encontrado bien usted? ¿Se pudo vacunar lo que le preguntaba? Sí, yo me coloqué las dos vacunas ya. Así que, en ese sentido, y prácticamente la familia también, tanto en Santiago como acá, se han puesto las vacunas. Don Hernani, antes de hablar de su libro, ¿cómo analiza la situación actual del fútbol chileno? ¿Usted sigue viendo fútbol, sigue analizando equipo, su clásica pizarrita, ¿usted sigue ahí ligado con la pelotita? Claro. Bueno, todos los partidos, el campeonato anterior, tanto de primera como de primera vez, viendo estar pegado al televisor, campeonato que sufrió mucho con lo Polo y la Chile, no un campeonato bonito sin público, más con el invento del VAR, ha sido para mí neófito. ¿No le gusta el VAR? No, no, no me gusta porque le ha quitado la alegría al hincha, al jugador cuando celebra su gol. Entonces, después van y consultan que unos milímetros más adelantados, etcétera, etcétera. Entonces, el fútbol se le ha quitado lo lindo, la belleza que tenía el fútbol. Me quedo con el fútbol de antes, no con este fútbol de ahora. ¿No le parece que igual le da un poco más de justicia el VAR al fútbol? No, hasta cierto punto, justicia. En algunos casos no hay justicia, porque el árbitro se hace el lesa y sigue la jugada nomás. Porque también el árbitro yo creo que se debe sentir sumamente perjudicado con el VAR, porque si se equivocó lo dejan en mala posición, de no ser un árbitro que está cerca de la jugada, de correr, como era antes Carlos Robles, como eran árbitros sensacionales ante 80.000, 100.000 personas, nunca se apabullaban ni cometían los errores que se cometen actualmente, tanto en Europa como en Sudamérica. Don Hernani, ¿usted ya se retiró o tiene, si leía alguna afertita por ahí, ¿usted estaría dispuesto a entrenar algún equipo? Mira, yo he tenido una confrontación, tanto con los periodistas como con los representantes de jugadores. Los representantes de jugadores yo los conozco hace muchos años, conocí a Felicevic cuando llegó por primera vez, y hizo una sociedad con Pablo Talarico, incluso estuve en Locaña, en la casa de Pablo con él. Muy simpático después, como todos los argentinos, simpático. Entonces después colocó su empresa cerca, en el mismo edificio ya que la tiene el matador Sala. Ellos terminaron peleados por el caso de Alex y las transferencias y los dineros que percibían ellos. Después, yo cuando estaba en San Felipe, Pablo Talarico, aparte que a Pablo yo lo quiero mucho, como persona, como amigo, como jugador, su familia es extraordinaria. A Pablo lo tuve de jugar en Puerto Montt como arquero. Después Pablo estuvo en negocios, en Carrillá, negocios muy bonitos. Y dejó el fútbol el Pablo. Se hizo, se dejó de lado. Después conocí a Morales, lo conocí cuando entrenaba a San Felipe. Y empezó a dar sus primeros pasos para ir gestionando jugadores que él iba a representar. Pero en aquella oportunidad yo partí con Pablo, contraté jugadores que me mostró él por video. Vídeos sensacionales. Pero los videos, unos de noche, unos de día, de partido, de los jugadores que representaba él. Me dijo que si quería entrenar a San Felipe, le dije, qué bueno. Estaba incluso presente en Manteca González. Y tomé el equipo con los cuatro jugadores, el cupo era de cuatro, los cuatro jugadores extranjeros. Perdí el primer partido, empaté el segundo, perdí el tercero y el cuarto ya me iban a echar. Y yo veía que las contrataciones no eran buenas. No llenaban mi gusto como entrenador de lo que yo quería. Entonces, rompimos la relación y eché a los jugadores. Y dije yo, prefiero buscar algo bueno. Los conozco, que los he tenido. Pícaro son. Y me llevé a Hualquipán, a Lucho Núñez, a Cataldo, Jaime Caro, de Pascual de Gregorio, etcétera. Hice un equipazo. Sandía Escalá. Sandía Escalá. ¿Podríamos decir jugadores que son... Que había que cuidarlo hasta en la noche, sí. Porque si un día privado... Ellos... Haciendo todo. Claro, a ellos les gusta hacer lo que ellos quieren. Entonces, el público estaba con nosotros, lleno del estadio. Le ganamos a la China, le ganamos a Colo-Colo. Y llegamos a... A clasificar dentro de los seis primeros. Y ese equipo lo ven... No cobrábamos nunca. Estábamos siempre... Con los sueldos atrasados. No eran socianos. Entonces... Nos finiquitaron a todos en una notaría en Santiago. Lo compró el equipo uno argentino. Que son, parece, los mismos que están actualmente. Entonces, eso te demuestra que el entrenador... Ha perdido el camarín. El entrenador no... Pasa a ser un capataz de fondo. Le dice el representante de jugadores... Y el presidente dice... Bueno, si quieres hacer el equipo a la pinta tuya... Cómprate un equipo. O sea, le quitaron toda la jineta al técnico. ¿Y por qué ellos usan argentino y argentino y argentino y extranjero y extranjero? Porque los extranjeros se prestan para el negocio. Se prestan... ¿Y por qué me molesta la prensa? Porque la prensa no se atreve a decirlo. La prensa... Cada periodista cuida su pega. Y yo como entrenador no cuido la mía. Porque si yo me... Le siguiera la corriente para trabajar, para recibir un millón, dos millones, tres millones de pesos mensuales... Hay que poner los jugadores que trae el empresario. Porque son del pro. Y el club es del pro. ¿Por esa misma razón usted cree que también los técnicos chilenos tienen tan pocas opciones tanto en la selección como en los equipos grandes? Naturalmente. Sin felicidad que manda hasta la selección. Pero ¿quién lo dice? ¿Por qué no se atreven a decirlo? Antiguamente el periodista Julio Martínez, Raúl Hernández Lepe, Mr. Wifa, Antonino Vera decían las cosas tan... Bombalé las decía de frente. No tenía miedo a nada. En cambio hay muchos periodistas que se callan. O sea, usted, don Hernán, podría decir que Fernando Felicevic se mete hasta en las nóminas para la selección chilena, algo así. ¿Usted cree o sabe? ¿Tiene datos? Felicevic. Mueve las cadetes, pone entrenadores en las cadetes también. Hay chicos que a veces no... ¿Por qué no juegan los chicos cadetes? No hay un campeonato como eran antes los campeonatos. Cuando estuvo Jaron Mainico, el equipo de Arica juvenil venía a Santiago a jugar con Colo-Colo, con la Chile y viceversa. Entonces el jugador se va formando con los viajes, conocer distintas ciudades, el comportamiento en un avión, el comportamiento en el bus, mantener disciplina. El chico que vive en Arica, que viene a Santiago y está en la metrópoli con 16 años, es un golpe que va recibiendo en la vida de que con sus padres él no puede hacer esas cosas. Porque el padre no tiene trabajo, o el padre es pesquero, o el padre vende los diarios, etc. Entonces, el chico madura así. Como nosotros cuando llevábamos... Yo fui a los torneos de la Cora Francia con Fuyud y Prieto, y tuve a Marcioni, a Lepe, Mardone. Ellos tenían 16 años y aprender a viajar y a escuchar idiomas que se hablen francés, que se hablen inglés, que se hablen italiano. Va aprendiendo cultura general el muchacho. Entonces, ahora inventaron de economía ascenso y descenso, entre el Chaco Moni, el Colo Colo, la Chile, la Católica. El Moni no está en primera, baja. Entonces, ¿qué roce competitivo tienen? Estamos equivocados, estamos mal. Y más con la cuota de extranjeros de tener cinco extranjeros por equipo. ¿Por qué no nos volvemos atrás al año del Mundial de 62, cuando Italia vino a jugar al Mundial? Tuvo que nacionalizar a Macchio, a Angelillo, a Sibori, porque no tenía jugadores buenos en el campeonato nacional italiano, porque está libertad de contratación extranjera. Entonces, a nosotros vamos por el mismo camino. Si no clasificamos, va a haber una debacle terrible en el fútbol chileno. ¿Don Hernani le gustó la llevada de Lazarte a La Roja? Bueno, él que más conocía Chile, porque había estado trabajando en Chile. Pero yo me inclino por un chileno. ¿Qué le hubiese gustado a usted, por ejemplo? Por ejemplo, estaba... El chilenita Fuentes estaba haciendo un gran campeonato con la Unión, y Boazay también, aunque después salió, vino... el actual técnico del Coto. Buenos técnicos en Chile, hay buenos técnicos. ¿Y por qué no se acuerdan de Zulantay? Si toda esa camada la sacó Zulantay. ¿Por qué la falta de respeto contra Zulantay? ¿Por qué el manoseo que tiene contra los técnicos chilenos? ¿Por qué los dirigentes abusan si ya dejó un precedente el que se robó toda la plata y está en Miami? Echan todo ese aceite de coco. Entonces, no, estamos mal. Estamos mal en el fútbol chileno. A ver, Don Hernán, para ir cerrando la idea, porque usted está diciendo que por los representantes, por ese tipo de situaciones, usted no dirige. Pero si le digo una oferta importante de algún club que usted dirigió, con algunos dirigentes chilenos que le dicen el equipo lo arma usted, o yo no voy a traer un jugador que usted no me pide, ¿usted estaría a disposición de ese equipo? Naturalmente que sí. Estoy bien de salud. No tengo Alzheimer. No tengo nada, pero como yo soy un tipo que me voy en contra de todas estas cosas, no me buscan a mí. Así que si no entreno más, sigo con la ANFA y le doy públicamente un saludo al presidente ANFA, que no nos hemos podido reunir por la pandemia, el último curso que dictamos con Leonardo Belli y con Marcos Cornet fue en Punta Arena, un curso que dictamos para técnicos en el regimiento. Ahí se suspendió en la actividad nuestra, donde de Arica a Magallanes hemos dictado cursos de entrenadores y de árbitros. Y el presidente, don Justo Álvarez, e incluso lo he acompañado cuando me lo ha solicitado a entregar un cheque de 3 millones de pesos, más implementación, 20, 30 pelotas, equipos de fútbol, Domeico, Vallenar, San Félix. Hemos recorrido por todos lados, Talca, entregándole los dineros que se merecen las asociaciones nacionales amateos. Bueno, Nani, ¿qué le parece el lío hablando de la dirigencia del fútbol chileno que ha pasado con la segunda profesional que solamente le dan un medio cupo para primera vez, y que justamente hoy se reúnen a las 5 de la tarde en el Consejo Presidente para ver si destraban esa opción y si vuelve el fútbol chileno, si se levanta el paro? Ojalá los dirigentes acepten lo que le está proponiendo el sindicato de jugadores y el colegio técnico, que el colegio técnico antes éramos muy fuertes, cuando estaba acá Policampeña, Fernando, Riera, Lucha Santillani, éramos fuertes. Logramos una unión entre árbitros, jugadores y técnicos. Ahí se para definitivamente el fútbol. Basta de sinvergüenzura. Basta de aprovecharse los dirigentes, hacer las cosas. Si los dirigentes, hay muchos que nunca jugaron al fútbol y se ponen a hablar como con una valentía a decir, esto se hace, esto no se hace. es una risa, la gente está molesta, cada día engaña mal a la gente. Fernando, y sobre su libro, cambiemos un poquito el tema de, cuénteme un poquito, son sus vivencias, son sus historias, son anécdotas, ¿de qué? ¿De qué se trata el último libro del clavito? El primero, este fue el primero. Un clavo saca otra cosa. Este es de vivencia. Esas son anécdotas. ¿Ah? Esas son de más de anécdotas. De anécdotas. Pero la pizarra del clavito que doy. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Móstrelo, muéstrelo o no, porque ahí se ve perfecto, sí. Ese lo escribió usted, don Hernán. Sí. Este libro ahí tiene las pizarras, muchas pizarras, las características individuales, positivas y negativas de cada jugador, cómo juega, cómo juega el equipo, podríamos decir que una clase de fútbol, más que cualquier otra cosa. Claro, por ejemplo, acá está la preparación atlética específica del jugador de fútbol, cómo se trabaja en Europa. Los conocimientos que adquirí yo cuando fui a Francia y tal. Entonces, el auda, cuando yo llegué y tomé ese auda y lo subí a primera, era la revolución de auda. No, empezaron a atacarme, que yo los pichicateaba, que jugaban con pastillas y pues, porque entrenábamos en doble jornada. Mientras Colo-Colo, la Chile y todos los equipos trabajaban la mañana, la tarde les quedaba a los jugadores para andar en los malls, andar paseando, salir con una polola, irse a un motel y todas esas cosas. Entonces, en la doble jornada sonaron las preparaciones atléticas, la preparación que hacíamos con Farrán, con de irnos a la playa, seis de la mañana subiendo bosque, después, tres jornadas diarias de trabajo, una preparación atlética específica durante quince a veinte días en la costa, en la playa, arena blanda, duna, todo eso lo hacen los europeos. Ahora, muchos, muchos profesores de educación física dicen, no, el Claudio está hablando pavada, porque actualmente no, 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 no hay pretemporada. En Europa no hay, casi, no da tiempo a pretemporada porque salen de un torneo, copas, recopas, la copa de clubes internacionales, etc. No, no hay tiempo y no hay descanso para jugar. Messi, ¿cuándo descansa Messi? Si viene todo un torneo de selección entremedio. ¿Cómo? Están también los torneos de selección entremedio como la Eurocopa o la Copa América. Claro, pero dígame un Colo-Colo, ¿participa tanto en copas y recopas internacionales? ¿Va a jugar con Boca, con River, va a jugar con Nacional, va a jugar a Europa? No, y la Chile tampoco. Entonces, el jugador de fútbol, la preparación atlética no es la adecuada. y veamos Colo-Colo cómo llegó. Paredes sí que se prepara bien. Pues Paredes lo tuvimos en el aula joven nosotros y Paredes bueno para entrenar, subir al Cerro Chena solo. Paredes no necesita que lo manden empujando para entrenar y creo que fueron muy mal muy mal intencionados y desagradecidos con Paredes de echarlo en un llamado telefónico. Ayer, antes de ayer estuvimos conversando con él por teléfono. Eso no puede ser. Es una falta de respeto porque un tipo que tiene mucho dinero cree que con el dinero puede trapear con un jugador de fútbol o con un entrenador. ¿Estaba triste que todavía Esteban usted que lo conoce de cerca tuvo que irse a Coquimbo? Naturalmente que en su interior uno está herido y si a ti te echan injustamente de la radio la clave injustamente tú también te sientes herido el ego el yo y quiero demostrar y taparle la boca a las personas que me echaron. Dorendia que estamos hablando por ejemplo de Paredes usted dirigió a muchos a muchos a muchos jugadores ¿cuál fue para usted quizás no uno pero elijame un top 3 o top 5 de los mejores jugadores que usted pudo dirigir como entrenador ya sea en Chile o en el extranjero? Mira las listas son tan grandes tan el que más le gustaba dirigir Mira yo dirigía a Esteban a Castel estuve al Negro Día a Juan Carlos Vera jugadores buenísimos Carlos Ramos en Wander Rivero excelente jugador y también Camada de Cabro Chico que lo formé tener al a Letelier Juan Carlos Letelier estaba ahora y ahora enseñándole Paloma chilena tirándome de cabeza y enseñándole a él y por eso me llaman me felicitan porque no tengo pelos en la lengua porque no soy falso siempre voy de frente nunca por atrás el camarín ahí le digo al jugador tú jugaste mal por esto por esto y jugaste bien por esto otro pero si tú no te cuidas si tú no no cuidas tu camiseta el que está atrás esperando se la voy a dar y te va a dejar afuera Hernán ¿alguna vez usted tuvo la opción de dirigir la selección chilena ¿tuvo alguna vez en su carrera algún contacto con alguien de la NFP? No nunca con el único que tuvo fue Consulantay cuando llegó de Canadá hablamos de que él quería tomar todo el fútbol y si lo tomaba íbamos a trabajar con las divisiones inferiores y y a estar conectado con él para el primer equipo pero ya tenían el arroz cocinado habían contratado a Bielsa enteramos la tercera el día sábado salió la contratación de Bielsa ¿y a usted le gustó el periodo de Bielsa en Chile? ¿cómo? ¿le gustó la capa de Bielsa en Chile? sí fue buena porque es una persona que fue seria directo frontal sin pelos en la lengua un excelente entrenador ¿y de San Paolo y qué vino usted don Hernán? San Paolo es distinto a él yo con San Paolo y nunca solo una vez conversé en un mall me encontré en el barrio alto y iba con la señora y bajó la escala solo y me vino a saludar y a felicitar trabajó bien pero esta es una herencia de su lantá y los dos Bielsa que le puso el sello de más seriedad de 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 que ya iban eran mayores de edad ya no eran los los juveniles que jugaban en Canadá ya eran adultos y para clasificar y para ganar una Copa América había que ser serio y y a él vivía y dormía pensando en el en el fútbol igual que su lantá y los mismos San Paolo o sea los técnicos que son serios tienen que triunfar a los que no les tirita la pera cuando uno tiene que sacar a un jugador lo llamo primero a mi camarín y le digo mira esto 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 tú andas mal en esto en esto y por esto por este otro si no haces caso para afuera ya te advierto Sor Hernán y de los de los equipos llamados grandes como Colo Colo en la Bucatólica usted usted tuvo alguna opción alguna vez no nunca será por por el mismo por su carácter por su forma de ser tan frontal que le tenían por decirlo un poco de miedo a los dirigentes yo creo porque mérito de Zora he tenido siempre dirigía equipos chicos mira he dirigido de Arica a Puerto Montt recorriendo la larga y angosta faja de tierra un ariqueño no piensa lo mismo que uno de Puerto Montt claro la idiosincrasia y las creencias son distintas las vivencias dirigir copiapó y venir a jugar a temú con bu entrenaba en la playa en los vilos para continuar en el bu un salón cama que lo hice armar al estilo una una corrida de los de piernas largas para que duerman bien los de piernas cortas a la otra la otra ventanilla o sea adaptar el bus para para una delegación de jugadores de fútbol no de pasajeros como ni corrientes pequeños y grandes detalles entonces por eso que el jugador cuando ve que el técnico se preocupa por el bienestar de él de su familia y es directo y además que sabe porque nosotros los jugadores de fútbol yo en la ferena debuté a los 16 años en el año 1958 fuimos vicecampeón del fútbol chileno el 59 andábamos más o menos entre 59 tuvimos 8 técnicos no sabíamos a quién creerle y descendimos uno lo mira cuando se lo presenta el dirigente este es el nuevo técnico que tomamos la determinación este sabe este no sabe uno sabe quién es bueno y quién no es bueno el jugador de fútbol es muy inteligente muy astuto muy sagaz ¿y cuál fue el ya que me habló de los jugadores que usted los mejores futbolistas que usted tuvo a los que le estuvo más cariño quizás no fueron los mejores en la cancha pero que usted le veía algo especial a los que más quiso quizás como como un hijo ¿cuál fue cuál fueron esos? bueno es un hino muy simpático agradable muchas anécdotas tenemos con él siempre hay el pitidore Cabrera dirigía a San Luis con el Pato Yaño estaba en la selección con los luchos con el mundial simpático agradable los chicos Guatón Bahamonde la llevo a Bayay en Wander también y así todos los clubes siempre estuve yo como entrenador dentro del campo de juego soy el entrenador fuera del campo de juego yo soy su amigo su confidente en que los jugadores ¿hasta el final con la diferencia de edad que tenía usted dirigiendo los últimos equipos con los jugadores que tiene ahora ¿también fue de la misma forma? siempre nunca he cambiado don Hernán y cuente un poquito más volvamos al tema del libro ¿qué otros detalles aparte de la pizarra de los dibujos tácticos podemos encontrar en ese libro que usted se demoró tanto en escribir? está el trabajo que uno tiene que llevar en una planilla los siete días de la semana anotando todo lo que va a hacer lo que va a realizar el trabajo entonces ya los jugadores se adaptan a eso hoy día tenemos esto hoy día tenemos este otro está pegado el camarín el trabajo específico por puesto el trabajo del arquero del lateral derecho del lateral izquierdo de los centrales de los volantes de los delanteros las características que tienen que tener es un libro que que les va a agradar bueno y como prólogo habla Eliga Figueroa me dedica una página de prólogo ¿le gustaría que ese libro fuera como base para los entrenadores que se están creando en el en el INAF? no te escuché bien la pregunta si le gustaría que ese libro que usted recién publicó fuera como base y fuera estudiado en el INAF por los nuevos entrenadores que están saliendo en el fútbol chileno justamente 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 esto para un docente que se inicia ahí está una 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 página de Elía se creó un poco más que no se pudo ver bien ahí sí perfecto ahí se declaró perfecto yo yo con Elía jugué en el año 65 estuvo prestado a Calera y hizo un gran año porque él no 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 querían que se fogueara los de Raúl Sánchez y no no podía quedar afuera el capitán Raúl Sánchez jugaba todos los partidos Raúl extraordinario como persona y como jugador entonces Elía le Raúl lo vendieron me parece que se fue a Río y Elía vuelve y le dice Elía Traigas en la Clavito Godoy es el centro delantero que más difícil de marcar tenía y fueron iban todos los años y no me vendía la Serena y esa vez llegaron a Córdoba y me vendían jugué con él en el equipo Los Panthers tuve un año nomás en Wander porque después me vendieron a Palestino me compró Don Amador Yarur y después yo cuando estaba en Centroamérica que me vendió Don Amador Yarur al presidente de la República de Guatemala al comunicaciones lo enfrenté ella con Peñarol era otro Elía guapo te barría te tiraba como a tres metros cada barría cada tacle deslizante por arriba entonces una gran amistad un gran amigo un crack el mejor el mejor de la historia de Chile era el mejor de la historia por sobre Arturo y Alexi y Zaurano y Zala no este fuera el jugador le dijeron en Peñarol mirá que estuve en la despedida jugó medio tiempo por Wander por nosotros y después medio tiempo por Peñarol y cada jugador que tenía Peñarol los campeones de antes eran campeones Santos con Pele Peñarol no como ahora que van a dar la hora cuando clasifican cuatro como nos dio la hora la unión como nos dio la U ¿me entiendes? el fútbol era otro por algo llenaba estadio no quiero ponerle un aprieto quiero saber si nos puede facilitar un libro para nosotros con Rock Gold y hacer un sorteo le gustaría que nosotros pudiéramos entregarle el libro a una persona que 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 escriba acá en nuestras redes sociales para que se gane su libro que me parece que que es de oro porque ahí uno podría alguien que le gusta el fútbol poder conocer más cómo funciona tácticamente este deporte sí ¿por qué no? ahora hay que nos colocamos de acuerdo sí con Paulo Flores ahí lo vamos a estar molestando para ver si podemos hacer un sorteo para que alguien se pueda ganar acá en Rock Gold este libro porque me parece que como usted mismo dice algo muy importante para los técnicos que están creciendo y también para las personas que quieren saber más de fútbol justamente estábamos hablando con Hernán Clavito Godoy sobre su libro lo estábamos poniendo en aprieto y tuvimos problemas con la con la señal estábamos preguntándole si nos podía facilitar un libro para hacer un sorteo el libro de la pizarra de Clavito Godoy de su carrera él cuenta cómo se armaban los equipos cómo tenía que jugar un arquero un lateral derecho un lateral izquierdo etcétera parece que perdimos a Hernán Godoy pero tuvimos una grata conversación acá en la red goleta en el futuro vamos a estar sorteando porque él dijo que sí puede pasarnos un libro así que vamos a terminar de esta forma esta nueva edición de la red goleta acá en red gol.cl gracias a Hernán Godoy lamentablemente perdimos la comunicación y gracias también a ustedes que pudieron estar viéndonos en este nuevo programa hasta siempre chau